Música Ay en maconcha no sepan, ay en chojo sin pan, que ella fue tu rey, alegra te caer. Ay en maconcha no sepan, ay en chojo sin pan, que ella fue tu rey, alegra te caer. Música Ay en Israel sin pan, ay en chojo sin pan, que ella fue tu rey, alegra te caer. Ay en maconcha no sepan, ay en chojo sin pan, que ella fue tu rey, alegra te caer. Música Música